El tema de no poder hablar de temas serios con un puestón de la hostia y que lo que digas no se vea constantemente cuestionado o analizado desde el aspecto de este tío va puesto de algo es una muestra bastante evidente de la discriminación que hay en este respecto puedes hablar siendo diciendo soy gay abiertamente y hablar y si habrá un sector muy homófobo de la sociedad que desvirtúe tus opiniones por ser gay pero para nada es comparable con lo que ocurre si tú dices estar puesto o vas evidentemente puesto de algo y tu comportamiento es tan social o sociable como el de resto de las personas y tu manera de comunicarte o expresarte es perfectamente viable igual que con cualquier otra persona y sin embargo se te está constantemente juzgando por el hecho de que estás puesto no porque has dicho esto o lo otro a mí me jode bastante el no poder ir por la calle y hablarle a la gente normal así con una cara de puestón de la hostia sin que me estén perjuzgando ¿sabes? y no me gusta nada tenerme que cortar de hacer vídeos sobre temas serios muchas veces con un puestón de la hostia solo porque el hecho de que esté puesto va a estar distrayendo la atención de muchos imbéciles hacia ese aspecto en vez de estar atendiendo lo que estoy diciendo no